Desde fiesta caribeña para todo el Perú Llegó la orquesta que recorre cosas, sierra y selva Esto es... Orquesta Papi Ló Empieza a sonar, sonar, sonar Eso, a disfrutar ahora En el escenario, la tremenda delantera papilotera Este es Papi Ló La de Rico Bacilón Buenas noches, buenas noches, buenas noches Buenas noches, somos dulces ¿Dónde está mi gente de Chorrillos? No van arriba, van arriba Oye sirena mi amor, vamos a gozar Porque Chachico, papi Ló, papi Ló La de Rico Bacilón Para Chep, Chep, Chep Para ti también Para tomar el Perú Y bailalo, sí, sí Escúchalo Maravito, para el Che, con la gente hermosa Y con un abrazo Ahora dice Un solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena Bello Cuerpo de Sirena Quiero tenerte Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Sí Díselo Martín Oye mi amor Dime dónde estás por favor Oye Sirena Preciosa Sirena Encantadora Te sigo buscando Y me estás esperando Y las mujeres con la mano para arriba ¿Dónde están las mujeres? Y los brazos arriba Díselo, díselo Y las brazos arriba Eso Y los brazos arriba Eso Y las heridas arriba Eso Y bailando Sí, sí Así mi amor Para felicitar rebeldes Estás salando Cártelo mi amor Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena Bello Cuerpo de Sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Oye Martín Dímelo, dímelo Vamos a buscar a las sirenas de la noche Todas son las sirenas de la noche La otra me la van arriba, 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 arriba Arriba la manito a las sirenas Preciosas, hermosas Volas a las mujeres solteras Agua dulce Díselo Solteras arriba Eso Solteras arriba Eso Sirenas arriba Eso Y bailalo Sí, sí Escúchalo Caribella sin suena Solo una noche Solo una noche Te tuve solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de Sirena Bello Cuerpo de Sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro No, no, no Sí Hey, tú Bailalo Sí, sí Cámbala goza, cámbala goza, cámbala goza Mi guitarra remosa en todo el Perú Escucha bien Esto es Para ti Mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre Yo sí, loco Bueno, ¿quién, quién, quién, quién? Para ti también Bueno, esto es Perú Yeah Escucha bien Y no malos arriba Y malos, malos arriba Ay, malos, malos arriba Y malos, malos arriba Salud Oye, Lazy Oye, Ramiro Y esa canción Va con mucho cariño Para toda la gente enamorada de esta noche Con las chalitas arriba Bailalo Yo salgo Churrío Churaco Papi, 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 papi Que rica vacilada Cari, vaya si suena Suena bien, suena bien Cari, ya, puñay Lleva la goza Lleva la goza Escucha Cuando duele callar Este gran amor Y que tú y yo nos tenemos Y cuando cuesta fingir Ante los demás Que no nos conocemos Si te miro y quisiera Aplacarte Me conformo Solo con mirarte Y aunque muera Por ir a vencerte Tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Me olvido Y muere toda la gente Y solo quiero sentir Sentir tu calor Y tus labios ardientes No me importa No me importa Que nadie lo acepte Yo te amo Y no quiero perderte Y aunque te va a fingir No quererte Yo te voy a amar Como canta Churrillo ¡Fuerte! Y aunque que Más fuerte Aunque nuestro amor Es ilegal ¡Una vez! Y aunque sea escondida Yo te amaré Por toda la vida Tú lléate Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es un amor ilegal ¿Sabes mi amor? Que aunque lo nuestro Yo era Antonio Que aunque lo nuestro Sea un amor ilegal Mírame Yo te amaré Yo te amaré Para toda la vida Y como dice la gente Beso, 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 beso Cierra el beso con su madre Y siente este beso Siente este beso Es el fondo de mi corazón Yo sé que esta situación Es para los dos Muy difícil la de hacer Y que no es fácil fingir Y ocultar nuestro amor Ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte Por amarme y callar lo que sientes Por fingir ese amor Que la gente nunca entenderá Como canta Churrillos fuerte Y aunque que La gente de atrás Que nuestro amor Es ilegal Y aunque esté escondida Yo te amaré Por toda la vida Tuya seré Aunque el mundo diga Que nuestro amor Es un amor ilegal Es un amor ilegal Churrillos Se acampó Se acampó Se acampó Se acampó Papilón, papilón Tan rico vacilón Caribeña Caribeña Y ahora Vamos a empezar A mover la cintura esta noche ¿Dónde está la mujer soltera? Quiero ver Con la mano para arriba Un, dos, tres, cuatro Eh, ah, aquí chalan Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano Y mueve la cintura Y salta Para que vuelva a empezar Eh, ah, aquí chalan Jala por aquí Jala por allá Levanta la mano y mueve la cintura y salta para que vuelva a empezar Eh, ah, aquí tala, jala por aquí, jala por allá Levanta la mano y mueve la cintura y salta, para que vuelva a empezar Eh, ah, aquí tala, jala por aquí, jala por allá Levanta la mano y mueve la cintura y salta, para que vuelva a empezar Ya, ya hora, señoras y señores De verdad que estamos tan contentos, felices de celebrar este gran playazo 20-24, donde ya, la elegancia, la cumbia, el profesionalismo de Papilón Se hace a poder en este gran escenario Y ahora, momento propicio de ponernos a bailar, a celebrar con más canciones Porque ya, empieza a sonar, Martín Abrimos el baú de los recuerdos, chorrillo Vamos a recordar, a bailar esta noche Tres horas, gente que está tomando, a ver La chelita arriba Suena con Papilón, papilón De rico, vacilón Caribeña, si suena Y suena bien Vamos a cantarnos cuando queremos escuchar esta noche Ahora dice No hay mujer que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Ustedes Llevo la vida de un triste pajazo que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me besan reír, pero uno sabe que estoy destrozado de amor Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo Díselo Martín No hay mujer que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Sé que estoy destrozado de amor Eso Esa es mi vida, así vivo yo, así muero yo Sigue su grito Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Sigue bailando Llevo la vida de un triste pajazo que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me besan reír, pero uno sabe que estoy destrozado de amor Esta es mi vida, así vivo yo, así muero yo Siempre primeros, con los primeros, esto es Patilón, Patilón El de Rico, Patilón, Caribeña si suena Y suena bien, suena bien Díselo Y suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena bien, suena about to get killed, ven soon Salud Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Salud, Miquel Hoy vamos a bailar, vamos a gozar y nos vamos a emborrachar ¿Sí o no? Suena con papilón, 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 papilón ¿Para quién, quién, quién quiere? Hola, mi hija Para tu Alparú ¡Ven! 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 ¡Hola! Sola, sin tu amor, perdí la verdad entre mi cor y el choro de traición Las cosas que hiciste el viento se las llevó Salud, salud mi amor, por tus mentiras, por tus traiciones Por tus engaños, mi amor Yo quiero ver a toda la gente con la chelita arriba Chela arriba, chela arriba, chela arriba ¿Cómo dice? ¡Ahora! Me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé ¡Ustedes! ¡Al fondo! Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus mentiras, por tus decisiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme Y me emborracharé, me emborracharé Sola, sin tu amor, perdí la verdad entre mi cor y el choro de traición Las cosas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé ¿Por qué? ¿Más fuerte? ¿Por qué? Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus decisiones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Báilalo, y un salón Así, así Charrillos Su rejo Papilón, papilón La de rico vacío Para quién, 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 quién Para ti, también Para todo el Perú Perú Báilalo Papilón, papilón Ya llegó Papilón, papilón Ya está aquí Papilón, papilón Ya llegó Papilón, papilón La de rico vacío Y ahora llegó Y seguimos bailando y gozando Así ¿Por qué somos? ¿Cómo dice? Papilón, papilón La de rico vacío Y así suena Si nadie suena bien Te mal dije tantas veces Con insultos de nombre Con llanto y destreza Así de risa te enfrenté He querido olvidarte He luchado a tu traición Pasé en esta batalla Fue yo la que perdió Fue yo la que perdió ¿Cómo dice? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no vivió? Y yo me pregunto esta noche Quiero que levante La mano a la gente que ha llorado Y ha sufrido por amor ¿Y cómo dice? De aquí Y no La de rico vacío De maldice tantas veces Con insultos de nombre Con llanto y destreza Así de risa te enfrenté He querido olvidarte He luchado a tu traición Pasé en esta batalla Fue yo la que perdió ¿Cómo dice? Hay quien no lloró por amor ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no vivió? Y así seguimos bailando y gozando Esta es cumbia para ti Salud, salud Papiló, papiló La de rico vacío Caribeña sin suena Suena, suena, suena ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardó tu dolor? ¿Quién no? ¿Cómo dice? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? nos pertenece, porque ya empieza a sonar, el baile del gusano, el gusilo es de papilón. ¡Ay, ya se suena! Oye mami, quiero verte bailando, todo el mundo a matar el gusano, vamos a matar el gusano maestro. ¡Ay, ahora te voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. ¡Ay, ahora te voy a enseñar cómo se mata el gusano, se levantan las manos, y las manos haciendo un movimiento sensual. ¡Y todo el mundo! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, 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 así. ¡Ay, bueno el gusano! ¡Ay! ¡Bueno el gusano! 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 Hey, ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Hey, ahora te voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Bueno el gusano, bueno el gusano Bueno el gusano, bueno el gusano ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Ahora bueno el gusano, mal Bueno el gusano, mal Ay murio el gusano Horrero su einfach el gusano Ya está muerto ya murió, murió ya Así Ahí Aguantense Tú lo bailas Lo disfrutas Con orquesta Pa Vivo Lenzi Suárez mató al gusano Así es Hoy he matado el sur y el gusano La anaconda Todo he matado yo Y ahora En el escenario Señoras y señores Sigue ya la cumbia Sigue sonando Orquesta Papilón ¿Por qué me equivoqué yo, Mar? Al darle todo mi amor Papilón, papilón Lenzi Suárez mató al gusano ¿Para quién, 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 quién? Para ti también Ven con el Perú 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 Caridaina, Sinsuela Suena bien, suena bien En el playazo 20-24 Hay hecho ríos Me equivoqué, me equivoqué Al darte amor Me equivoqué, me equivoqué Al darte amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí Un gran dolor A cambio Los quiero escuchar Me equivoqué, me equivoqué Al dar ¡Usted es fuerte! Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré A enamorarme de quien no se va a amar Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Yo me pregunto Yo me pregunto Yo mar Con quién voy a pasar Este 14 de febrero Si nuevamente me equivoqué ¡Ay mi amor! Equivocarse parte la vida mujer De los errores se aprende Porque se sufre Se llora Pero se aprende Esa es la pura verdad La pura verdad Las chicas solteras Vamos a cantar lo dice Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Me equivoqué Me equivoqué Al darte amor Y solo sé Que no volveré A enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé Que no volveré A enamorarme de quien no se va a amar Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras ¡Gózalo! ¡Báilalo! ¡Ay! ¡Y en la parte del fondo! ¡La manita se arriba! ¡Chorrillos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y todos juntos! ¡Ahora dice! Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras Mi equivocación Me dio una lección Ahora tú lloras Cada vez que tú me lloras ¡Ahora dice! ¡Ay! ¡Ahora dice! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Qué valemos a mis gretas hermosas! ¡Chorrillos! ¡Oyelo! ¡Suena con! ¡Papilabos! 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 ¡Para quien, quien, quien quiere! ¡Para ti también! ¡Para todo el Perú! ¡Perú! 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 Caribeña se suena Suena bien, suena bien Porque en la caribeña Se suena Y suena bien Y ahora señoras y señores El momento propicio ya Le empezamos a bailar esta noche Nos vamos a trasladar imaginariamente A la Amazonía peruana Para ya presentarle Desde Isla Bonita Y la voz de la espectacular Nicole Flores Big Selva Caribeña se suena Baila conmigo mi amor Babilón, Babilón Desde el rico vacilón Báilalo Llamame a la voz, llame a la voz Caribeña, ahora dice En la noche soñé con San Pedro Lo vi y me atrapó con su canción Tuve con ojos de fuego Parece que fue de ayer la última vez Esa no es la tropical Todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar La isla bonita La mala sonará El sol brillando está en mi interior Puedo escuchar canciones a llorar Baila Siga sonando La mujer de San Pedro La brisa besó mi rostro con amor Me dijo te amo No te para que el tipo de razones La isla tropical Todo es libre y natural Aquí es donde quiero estar La isla bonita La mala sonará El sol brillando está en mi interior Puedo escuchar canciones a llorar Quiero ir allí donde más que me estoy Donde llegue la siesta haremos el amor Y sonriremos sin preocupación Como se ama con el corazón Amor, tranquilo no te voy Oye a molestar mi suerte esta bellera Ya lo sé y sé que hay un torrente Tanto puertas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo vuelo No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es a mí Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya Seré en la casa bajo la lluvia Y lucharé por ti Bóbelo, 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 bóbelo Sigue la lluvia en el escenario Sigue bailando Ya lo ves, la vida es a mí Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuya 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 Escúchalo El verdadero Samuel Amazónico Está pijón Báilalo, salón Lloverá y ya no seré tuya Lloverá y ya no seré tuya Yo era toda tu vida Ay, pero me di cuenta que tu amor Era mentira Jugaste con mi amor pero no importa Que ya te olvidaré ¿Cómo dices? Pronto mi camino encontraré Un huevo por otra pasión Y bueno, bueno, bueno ¡Vuévase! 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 ¡Eso! ¡Caira y así suena! ¿Y cómo dices fuerte? Olvídame y márchate No quiero verte más en mi camino Cuando te miro me hace recordar Tu alma, amor Yo no me busques, no te quiero ver Porque tú fuiste ingrato conmigo Y si algún día piensas de volver Por favor, nárgate ¡Vuévase! 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 ¡Eso! ¡Qué mala goza! ¡Qué mala goza! ¡Cómo lo baila Chorrello! ¡Con las manitos arriba! ¡Qué baila y así suena! ¡Qué suena bien! ¡Venga los aplausos! ¿Dónde están los hinches papilón? ¿Dónde están la gente papilónera? Con las manos arriba, todo el mundo Arriba, 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 arriba ¿Dónde está la mancha más activada del día de hoy? ¿Dónde están las mujeres fieles? ¡Hombres fieles de la noche! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Una bulla! Y por eso a las mujeres le van a decir a los hombres el día de hoy En esto sí van a gritar, escúchame A ver, a ver ¿Dónde están las mujeres vírgenes? ¡Una bulla! Y las mujeres le dicen a los hombres Si se marchó, sin un... ¡Adiós! Un abrazo para toda la gente maravillosa también Oye Omar, yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres que así como yo Ya no creen en el amor? ¿Dónde están las mujeres solteras de esta noche? Por eso hoy Omar Yo voy a invitar a un amigo súper especial Al gran Otoniel De Río Band Para que me acompañe A cantar esta canción Un gran artista Un gran artista Otoniel A cantarle al desamor A cantarle a todos esos mentirosos Y Omar Un fin maravilloso Otoniel De Río Band y Papilón Esta noche en escenario De verdad Y decirles Fue difícil Fue difícil Pero no es imposible olvidarte Cierto De verdad que es un placer estar con ustedes Y con toda mi gente hermosa de Papilón Un placer Fue difícil Prendemos las linteras Arriba Todo el mundo dice De aquí Vaya De aquí Vaya De aquí Vaya Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Te rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Escucha Libérate Te he llegado tanto a ti Fui cayendo Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Y pero ya no Ya sé que tú no me querías Oh Oh Vamos fuera arriba Mi gente hermosa Vamos arriba Hola gente hermosa Hermosa Y linda De Chorrillos Papilón Y el Gran voto Y el escenario Y río ¿Cómo van? ¡Claro que sí! Y sea, quiero que estén contigo Que si bien, que si mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Escucha, diviértete, emborráchate Eso sí que lo haces bien, tienes tanto que aprender ¿Cómo van a mujer? ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Y te... Quiero que cante conmigo, dice Fue difícil, ¿qué? ¡Fuerte! ¡Jala! ¡Qué gran error! Haberte entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Pero el amor Sé que tú no me querías Vengan los aplausos Fuertes palmas para Otoniel Y la orquesta Río Band Con mucho cariño Un placer, un placer, eh Nos vemos pronto Un placer estar con ustedes, Papilón Gracias a toda la familia Capuñada Y a Karencita por la invitación Son lo máximo, mi gente Y quiero escuchar tres zurras esta noche por ustedes Por toda la gente hermosa de Caribeña Iki 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 Gracias, un besito para ustedes Dios me lo diría Gracias Segan las chicas en la noche ahora Vamos a hacer regalos Papilón, papilón Enricosido Cari, ay, ya se suena Yo quiero saber dónde están las parejitas Estamos en el mes del amor Le vas a dedicar a esta gaseada a tu pareja, ¿ok? ¿Qué tal así? Y se me la sabe fuerte Vamos a ver Es lo clásico de oro, dice Ahora Todo empezó con un beso Todo empezó, se ajeló Ahora, baby, te amo Estás impregnada en mi corazón Si me dejas un día me desespero Si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor Que solo la muerte me puede alejar ¡Ustedes! Porque eres mi droga Mi visión mortal Una, dos, si quiero De tu cuerpo y calmar la adicción Que hay en mi corazón ¡Una, dos! Porque eres mi droga Mi visión mortal Una, dos, si quiero De tu cuerpo y saciar Desde mi visión Y siento por ti Mi amor Si supieras ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto? ¿Cuánto te amo, corazón? Solo a ti Mi amor ¡Uuuh! ¡Lleva la goza el chorreo con las manos arriba! ¡Eeeeh! 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 ¡Ay, que así suena! ¿Se les sabe si o no? ¡Vamos a cantar, ok! ¡Qué tal lo fuerte dice ahora! Todo empezó con un chapé Todo empezó, se anheló Ahora, baby, ya está siempre en nada En mi corazón Si me dejas un día me desespero Si te alejó, si te alejó, si te alejas por siempre me muero Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar Estoy sometido a un amor que solo la muerte me puede alejar ¡Ganta, el perro canta! ¡El perro canta! ¡El perro canta! Por... ¡Siempre primeros! ¡Con los primeros! ¡Esto es papilón! ¡Papilón! ¡El rico vacilón! ¡Qué onda! ¡Venga así suena! ¡Siega bien! ¡Esta fiesta está muy buena! ¡Esta fiesta está muy buena! ¡Papilón! ¡Suena y suena! ¡Papilón! ¡Suena y suena! ¡Esta fiesta está muy buena! ¡Esta fiesta está muy buena! ¡Papilón! ¡Suena y suena! ¡Papilón! ¡Suena y suena! ¡Cámonos gozan, chorrío! Para mi gente hermosa que también está gozando esta noche tan especial Estamos ya celebrando este gran playazo 20-24 Con la más grande organización musical que recorre Costa, Sierra y Selva Bailando y gozando el día de hoy Para mi gente chévere de Chorríos Queremos invitarlos a seguir pasando por la cantina Vamos a tomar, vamos a divertirnos, vamos a fecequear esta noche Porque ya en el escenario sigue toda la cumbia Que enamora a la cumbia, que cautiva De la mano en la radio más importante Para Radio Caribeña sin suena En el escenario sigue ya ¡Papilón! ¡Y porque yo! ¡Papilón! ¡No! ¡Me borracho por tu amor! ¡Por tu maldito amor es que hoy! ¡Hoy me acabo en esa cantina a llorar! ¡Y donde está la gente con las chalitas arriba! ¡Salud, salud! ¡Viva! ¡La balagosa! ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? Ay, yo conmigo, quiero olvidar que quiero No puedo porque te quiero con todo el alma Por eso yo me esborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer hundirlo y olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría Por eso yo me esborracho por tu amor Y por tu amor, como dice, me... ¡Fuerte! Cada paso que tomo se acaba en mi vida Me esborracho por tu amor Me esborracho Cada paso que tomo se acaba en mi vida ¿Cómo se ríe todo el mundo? ¡Eh! ¡Chela se ríe todo el mundo! ¡Eh! ¡Vamos a ríe todo el mundo! ¡Eh! ¡Se va bailando! ¡Sigue gozando! En el tremendo playazo 2024 en Caribeña Y como dice Lima Y como dice, me esborracho por tu amor Me esborracho Cada paso que tomo se acaba ¿Cómo dice otra vez que? ¿Qué? Y cada paso que tomo se acaba en mi vida Porque esta noche yo quiero tomar, llorar Hoy me voy a emborrachar Por ese amor Que sea feliz Borracho en las cantinas Quiero olvidar tu amor Tomando este licor ¿Dónde está el juramento? Lo hicimos ayer en la cruz Traicionaste a mi amor ¿Para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor Yo moriré, yo moriré ¿Y para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Yo moriré Yo moriré, yo moriré Yo moriré, señor amor ¡Oyelo! ¿Qué tal piezo, señoras y señores? No la cambio de orquesta, papila Escúchalo, escúchalo ¿Y para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor Yo moriré, yo moriré ¿Y para qué? Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto apagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Y ahora A mí me llaman la borrachita ¿Qué dice? Porque yo paro Yo vivo Viviendo mi amor Saludado ¡Como! Y la chelaza arriba Chelaza arriba Chelaza Sigue tomando Sigue gozando Vamos a cantar Lo queremos escuchar Lo dicen Me llaman la borrachita Me dicen la borrachita Porque yo paro Bebiendo Bebiendo Por su amor Ese macho ¡Ustedes! Ay, me llaman la borrachita Me dicen la borrachita Porque yo paro Bebiendo Bebiendo Por su amor Ese macho ¡Sí, ahora! Y todo muy debo Vino es por ti Si me embarracho Yo soy feliz Y todo muy debo Vino es por ti De tu cariño Ya me olvidé ¡Toma! 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 ¡Y todo muy debo, mi amor! Y todo muy debo Y no es por ti, si me emborracho, yo soy feliz, y tomo y me voy Y no es por ti, de tu falso cariño, ya me olvidé Y llegó, la verdadera borracha, Sandra Catiusca Hoy quiero tomar, yo voy a emborrachar aquí en agua dulce Con unas cuantas, hoy somos, unos Mike Vamos a empezar, como dice Antinero por favor, siérvame mucho licor, que hoy quiero tomar por un mal amor Gente mía se marchó, y por otras me dejó, a veces en este bar no puedo olvidar Yo claro, tú crees que aquí en agua dulce yo puedo olvidar ese mal amor Con unas cuantas, si o no Yo quiero escucharte bien fuerte, agua dulce Escucha bien Vamos a cantar, revisa Y aunque me digan borracha, aunque me digan perdida Y no me importa, me la gente, no se ve como te he sufrido Aunque me digan borracha Aunque me digan perdida Y no me importa, me la gente, no se ve como te he sufrido Y borracha, que triste y solita Y la gente me dice borrachita Y borracha, que triste y solita Y la gente me dice borrachita Karen, yo no se por qué Yo no entiendo por qué Yo no se ve bien esa borracha, si yo la tomo Si yo no tomo Ya no bebo Jugo de palma, de plátano Ya cambió mi vida ya Porque somos Patilón, patilón, ya de rico Para ti también Peretón, el Perú 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 Carioca, si suena Suena bien, suena bien Yo, yo, yo Si, si Chorón Vamos a recorrar ahora Una cumbia del recuerdo, yo mar La gente de Churrío Patilón, patilón En el rico, vacilón Diego Cari, vaya si suena Suena bien, suena bien Suena bien Suena bien Como dice Sí Escúchalo El norte se aleja El cielo está gris La noche parece sentir Callada en la playa Que llora en silencio Otra vez Me ahogo esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Senta de la arena Escribo tu nombre Otra vez Es que, ¿qué? Es que te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos Al quedarnos siempre Y me duele Este frío noviembre Cuando las olas caen Al morir Y curo siempre ¿Cómo dicen ustedes? Noviembre sin días Sentir que la lluvia Te dice llorando Que todo acabó Noviembre sin días Pedirle a la luna Que brilla en la noche De mi corazón Noviembre sin días Sentir que la lluvia Te dice llorando Que todo acabó Noviembre sin días Pedirle a la luna Que brilla en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Chomar Dímelo Porque te extraño Todo mi amor Para ti Todo mi amor Para mi gente Rebosa Noviembre Suenaco Camilón Bacalón No le rico Bacilón Ya Y vaya Así suena Suena bien Suena bien Churrío Chomar Chomar Un abrazo A la que te aguanto Todo estaba bien Hasta que tú Te marchaste Todo iba muy bien Hasta que tú Me engañaste Que me despertara Con un Te amo en las Mieras Que me conquistara El corazón Con su Mirada Ustedes Te quiero ¿Qué? No niego ¿Qué? Te extraño Te extraño Te juro que te extraño Y te extraño Tanto te amo Te amo Si digo Si digo que no te amo Eso sería mentirme El corazón Ya se me enamoró Te lleno de mi amor 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 Y te lleno de mi amor Te lleno de mi amor Te lleno de mi amor Y la maloma Y la maloma los arriba Hay maloma los arriba Y maloma los arriba Y maloma los arriba Y maloma los arriba Las mujeres solteras Un grito Señoras y señores Martín Llegó el momento feeling El momento de recordar ¿Ok? Yo sé que toda la gente De Agua Dulce Se sabe esa canción Quiero que me ayuden A cantarla ¿Sí? Con fuerza Vamos a abrir el baú De los recuerdos Llegó a llamar ¡Suena! Señoras y señores Ahora El momento ya De recordar esta noche Lo llamamos Cumbia de película Cumbia de colección Cumbia de oro Este es un clásico De papilón Con las manos arriba Todo el mundo Porque suena, suena Papilón Papilón Que de rico Papilón Caribeira Si suena Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Vamos a cantarlo fuerte esta noche Que lo vamos a escuchar Lo dice Escúchame a mi amor ¡Gosales! Te veo tan cerca Y te siento lejos Te abrazo y llanó Tras mi tezca Está distraída Cuando te hablo Y me trae el espalda En nuestro lecho de amor Disimular No sabe Disimular Algo me oculta Si lo dejas notar Está sacando a alguien De tu corazón Está sacando a alguien De tu corazón Estoy perdiendo ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí Más de mí ¿Qué te puedo dar? Hasta mi vida es tu propiedad Si acaso fue tu amor Si acaso fue tu amor mentira Si es así Sabes engañar Si tú sabes engañar Todo fue falsedad ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? ¿Qué te puedo dar? O sea mi amor Dime la verdad Por favor Ya no Por favor ya no Ya no me mientas más Ya no Ya no juegues con mi corazón Ya no me enamores así Ya no Ya no me ilusiones más Te lo suplico corazón Yo quiero ver a las mujeres Con la mano arriba Vamos ahí Déselo Saltando 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 Escúchalo Disimular No saben Disimular Algo me apunta Si lo dejas notar Estás sacando Alguien De tu corazón Estoy perdiendo Fuerzo En mi amor Disimular No saben Disimular Algo me apunta Si lo dejas notar Estás sacando Alguien De tu corazón Quiero escucharte fuerte ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entre los dos Dime Más de mí Más de mí Pudiste amarle Eeeh Más de únicito ¡Eeeh! Esto es cuapidón Cuapidón یا v Hueca ו Auto Para que sea un papilón Que sea un papilón Sí, sí ¡Aplausos! ¿Se cansaron? ¿Se cansaron sí o no? Que sí Que sí Que no Que sí, que sí Que no, que no Sí, sí, sí No, no, no ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde se encuentra la gente más activada? ¿Por aquí o por allá? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡La mancha más alegre una bulla! Señoras y señores ¡Ya hola! Oye mi amor Ando tomando en las cantinas Para olvidarte mi amor Para esta noche aquí en Chorrillos Arrancarte Arrancarte de mi corazón, yo mar Arrancarte de mi corazón en Chorrillos Tomando en las cantinas Si me emborracho es para olvidarte Para arrancarte de mi corazón ¿A qué importa si sigo tomando? Toda mi vida la estoy destrozando En cada copa que bebo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor, vasito de licor Tráiganme mi vasito de licor Porque hoy tomo, hoy brindo Por ti mi amor, salió salú Salú por ese amor que se fue Ese amor que no volverá ¿Cómo le dice? Así La celosa arriba ¿Qué es eso? Celosa arriba ¿Qué es eso? Celosa arriba ¿Qué es eso? Sigue bailando Lleva la goza mi que talita Escúchalo, ahora dice Quiero tanto y quiero que sepas Ya no tomando en las cantinas Si me emborracho es para olvidarte Para arrancarte de mi corazón ¿A qué le importa si sigo tomando? Toda mi vida la estoy destrozando En cada copa que bebo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor Vasito de licor Por ti mi amor Están bien las cosas Escúchalo ¡Qué bailando se dejó hermosa! ¡Echalo con la chula arriba! ¡Chula arriba! ¡Chula arriba! ¿Cómo le dice todo? ¡Cúchalo! Vasito de licor Vasito de licor Tú sabes de mi amor Él es culpable Vasito de licor Vasito de licor Testigo de mi amor Él es culpable ¡Echalo arriba! ¡Echalo arriba! ¡Cerveza se arriba! ¡Echalo arriba! ¡Echalo arriba! ¡Echalo arriba! ¡Sigue bailando! ¡Vaya maestro Diego Salinas! ¡Un abrazo! ¡Dale y canta con! ¡Cupilón, pupilón! ¡Cupilón, pupilón! ¡Para qué, 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 qué! ¡Para tu chabuelo! ¡Para tu bácaro! ¡Pero! ¡Cariba y la sincera! ¡Adiós, cariba 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 y la sincera! Y este es el Romantic Style En la monarquía Ya tú sabes, baby Oye mi amor Por favor perdóname Quédate conmigo siempre mi amor ¡Salud! Otra vez fallé Otra vez en ti Culpable es mi corazón Y yo siento que tú me vas Otra vez fallé Otra vez en ti Culpable es mi corazón Y yo siento que tú me vas Ay amor Nunca me dejes Nunca Nunca me abandones corazón Quédate conmigo Siempre aquí ¡Sí! ¡Sigue la clube de escenario! Perdón mi amor No quise patearte otra vez Por Dios Te pido perdón Sí, llámame No entiendo que pudo pasar Regresa a mí Mi amor Mi amor ¡Sí! 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 Marazón Por favor Nunca te vayas Ajá ¿Dónde está la gente de Chorríos? ¿La gente de Barranco? ¡Ay! Otra vez vayé Otra vez inventí Culpable es mi corazón Y yo siento que tú te vas Otra vez vayé Otra vez inventí Culpable es mi corazón Y yo siento que tú te vas ¡Dímelo ya! ¡Consentimiento! Perdón mi amor No quise fallar de otra vez Por Dios te pido perdón Así que me entiendo que pudo pasar Regresa a mí Mi amor Su vida ¡Consentimiento! ¡Gистelita! ¡Agua dulce! ¡Ay! ¡Consentimiento! ¡Consentimiento! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El carnero ha llegado y trajo una carta En ella me dices olvídate de mí Mi vida se extingue sabiendo tu adiós En esa carta le pusiste fin a mi amor El carnero, el carnero llévate esta carta En ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir El carnero, por favor, entregale esta carta El carnero, por favor, y dile que lo recuerdo El carnero, por favor, entregale esta carta El carnero, por favor, y dile que yo lo quiero El carnero, por favor, entregale esta carta Entregale esta carta, entregalo, por favor, y dile que lo recuerdo El carnero, por favor, entregale esta carta El carnero, por favor, y dile que yo lo quiero El carnero, por favor, entregale esta carta Mi vida soy soltera, mi vida soy soltera Soltera Gracias a Dios ¿Qué les importa si yo tomo? Si estoy bebiendo es por tu culpa ¿Qué les importa si yo bebo? Si me emborracho es por tu culpa Si yo me emborracho, tomo y bebo, chicas Es con mi plata ¿Sí o no? Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz Soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz Y hago lo que quiero Soy soltera Y agarro a quien quiero Amarre Ay, agarre Móvelo, 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 móvelo Churrillo Sertando, 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 sertando Ay, mamita Paga la cuenta Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Parece de juerga si tiene plata Para pagar la casa No tiene nada Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Parece rutear con los amigos Tiene plata y tiempo Para pagar la luz No tienes ni un sol Paga la cuenta sin vergüenza Paga la cuenta sin vergüenza Para irse de pichanga con los patas Hasta pecha los amigos Pero para pagar los pañales El agua Mira El autovalúo La pichanga es sagrada ¿Sí o no, muchachos? Claro Oye, preciosa, buena moza ¿Por qué será la más rabiosa? Para lavar tu ropa ¿Qué? Se hace la loca Y para ver su Netflix ¿Cómo se aloca? Oye, preciosa, buena moza ¿Por qué será la más rabiosa? Para chispear con las amigas Estás sanita Y para hacer la comida Estás malita Oye, preciosa, buena moza ¿Por qué será la más rabiosa? Pero para andar Toditito el día en el celular Para eso sí ¿No? Día y noche No, lo que pasa es que Una rosa, una rosa Lo que pasa es que estoy chambeando Me la estributaste, me la estributaste Una rosa Maravilloso ¡Arriba la mano a todo el mundo! ¡Sí, bueno! Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me ador ¡Ay, ven a bailar! ¡Así, así! Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me ador Si borrachito tú me quieres Si borrachito tú me ador ¡Ay, ven a bailar! ¡Chorrillos! Saltando, 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 saltando Ya llegó el Sanky Papilón, papilón, papilón ¿Cómo ha sido? ¿Para quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Para mí también? ¿Pero el Perú? ¡El Perú! Para Patrick Y ahora ¡Llegao! ¡El Pasito Perro! ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente rica de emoción Se mueve muy rico con esta canción Los nuevos de ritmo es de papilón De norte y centro y de toda la selva También de afuera hay gente invitada Las chicas se mueven con mucha emoción Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Los nuevos de ritmo es de papilón De norte y de centro y de toda la selva También de afuera hay gente invitada Las chicas se mueven con mucha emoción ¡El Pasito Perro! ¡Y ahora! ¡Llegao el momento a bailar el Pasito Perro! Todo el mundo en posiciones En posiciones Haciendo Arriba y hacia abajo Arriba y hacia abajo Arriba y hacia abajo Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de mochón Se mueve muy rico con esta canción Los barbos derrimos este papilón De centro, de norte y de toda la selva También de afuera hay gente invitada La chica se mueve con mucha emoción De gusto y de paso en pasito perrón Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de mochón Se mueve muy rico con esta canción Los barbos derrimos este papilón De centro, de norte y de toda la selva También de afuera hay gente invitada La chica se mueve con mucha emoción De gusto y de paso en pasito perrón Siga bailando el pasito perrón El que no baila no es papilónalo A la bailarse con el pasito Haciendo eso Pasito perrón Este papilón Los barbos derrimos este papilón Los barbos derrimos este papilón Los barbos derrimos este papilón Los barbos des hijitos perrón El baile del verano Escúchalo bien, Perú Suena con Papilón, papilón Pero rico, vacilón Ey, 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 ey ¿Para quién, 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 quién? Para ti también Es el del nuevo baile del verano Yo pregunto ¿Se casaron? Ahora sí ¿Se casaron? ¿Se casaron sí o no? Seguimos Ahora señoras y señores Vamos a continuar con más canciones Bailando y casando Porque ya Viene una canción romántica Más que una canción Es una historia de amor Esta canción Yo se la quiero dedicar a Roxana Molina Ella se siente identificada con esta canción Porque tiene un amor Al quien aún no se le puede Declarar Porque estamos esperando ese momento Así que Con mucho cariño para todos ustedes Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y suena el amor Papilón, papilón, talerico, vacilón Para quién, 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 quién Para mí también Para más Para más Perú Perú Qué sorpresa Qué sorpresa Verte Hoy quiero platicar contigo Y decirte Decirte Lo que no he podido Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más, yo hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Yo no quiero ser de ti, solo una amiga más Quiero que seas para siempre mi felicidad Yo no quiero ser de ti, solo una amiga más Quiero que seas para siempre mi felicidad Es que ya no quiero ser tu amiga, yo voy, sino algo más Qué sorpresa, qué sorpresa verte Hoy quiero platicar contigo y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti mi amor Que te extraño cada día más y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Yo no quiero ser de ti, solo una amiga más Quiero que seas para siempre mi felicidad Yo no quiero ser de ti, solo una amiga más Quiero que seas para siempre mi felicidad Escúchalo De mi corazón Para tu corazón Yo no quiero ser de ti, solo una amiga más Quiero que seas para siempre mi felicidad Yeah Pero mi hermano Vento Lara, la gente de Europa Y lo más reciente, lo nuevo, nuevo Se llama Te Quiero, mi nisita rebelde Suena con Papi, 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 papi Para quien, quien, quien Baratita Pero esto es Perú 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 Caribe, ya Caribe, ya Si suena, si suena Oye mi amor Te quiero Salva toda la gente hermosa Que también estamos en los giros Se van para Catery Un abrazo Catery Felicita